A ver, número uno, no tengo yo ningún reporte absolutamente que confirme lo que me refieres en relación al tema de la organización 28 de octubre. Hay la disposición al diálogo con esa organización y con todas las organizaciones por parte de la Secretaría de Gobernación para llegar a acuerdos en lo que hemos venido comentando en reordenar el ambulantaje en el municipio de Puebla. No hay absolutamente ningún indicio, ninguna acción por parte del gobierno que signifique presión, sino respeto, diálogo y acuerdo conforme a la ley y al Estado de Derecho. Esa es la indicación, ese es el trabajo que nosotros tenemos hasta este momento. Y hemos venido avanzando, como ustedes lo han visto, hemos venido avanzando ya en algunas calles del centro de la ciudad, de la plancha del Zócalo, en la propia 5 de mayo, y como lo comenté también desde un principio, pues no va a ser de la noche a la mañana, esto lleva a un proceso, y en este proceso de acuerdo de diálogo y entendimiento, pues nos tardaremos algunas semanas, sin embargo esto no significa que haya esta versión que me has comentado. Gracias por ver el video.